de mi gentleman, lo hace el 13 también, Soft Kingdom Magician, y cuando lo haga el 14, Pretty Good Year, cero la partida, son las 4 y 3 de la tarde, estamos en vivo y directo a través de Ipica TV, atención, arranca los competidores de la Maryland Million Turf, temporada oficial 2019, retrasan la partida el 14, Pretty Good Year, se quede en el último lugar, por dentro, pero Nicky Denifius está tomando el primer lugar, ataca por la parte de sentada de la cancha, el número 4, el ejemplar My Brother Lesh, se acomoda en el segundo, en el tercero pegado a la baranda interior, Street Copper, en el cuarto, Off the Park, en el quinto viene apareciendo No Bull Addiction, luego intenta meterse en la pelea por la parte exterior de la cancha, el ejemplar Taxa Bell Good, junto a él viene apareciendo el 8, Cannon Roll, más atrás intenta mejorar por fuera, Soft Kingdom Magician, luego se queda el 9, el ejemplar Love You Mush, junto al número 11, el ejemplar Lax Shocker, dejando en un segundo pelotón al número 7, Rodney Mengetevan, en el antepenúltimo, Mr. D'Angelo, penúltimo para el ejemplar Elementari, mientras que el ejemplar número 13 está en los últimos lugares, dominando Nicky Denifius, ataca a My Brother Lesh, por la parte de sentada de la cancha, el propio Off the Park, por dentro, se viene colando a Street Copper, por fuera, Taxa Bell Good, ahí a la expectativa, en 48 para la media milla, luego intenta meterse en la pelea por la parte de sentada de la cancha, el número 8, el ejemplar Cannon Roll, junto a él viene apareciendo Soft Kingdom Magician, luego mejora bastante por la parte exterior de la cancha, Mr. D'Angelo, hace lo propio, el número 9, Love You Mush, está en punta, Nicky Denifius, ataca por fuera, Off the Park, cuando van a ingresar ya a la recta final del All of the Park, pasó la punta, Off the Park, pero tendrá que contener al 1, Street Copper, y por la parte de sentada de la cancha, el ejemplar Soft Kingdom Magician, que trata de pasar a la punta, Soft Kingdom Magician pasa al primer lugar, y viene volando, por fuera, Prerigulli, Prerigulli, y el 5, Mr. D'Angelo, Mr. D'Angelo, el tornillo está pasando a liquidar, y a sorprender, va a ganar, va a ganar Mr. D'Angelo, ganó Mr. D'Angelo, segundo Soft Kingdom Magician, tercero Prerigulli, cuarto para Off the Park.